Había ternura, fiel esa entrega de tus caricias, tierna dulzura Pero el destino marca un camino que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura Y desde entonces te estoy buscando para decirte Que yo como niño cuando te fuiste me quedé llorando Pero el destino marca un camino que nos tortura Y desde entonces te estoy buscando para decirte Que yo como niño cuando te fuiste me quedé llorando 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 Esperando por tu amor Y tú no sabes a maravilla Cuánto dolor Cuánto dolor Pasé Me quedé llorando Me quedé llorando Me quedé llorando Como niño Me quedé llorando Me quedé llorando Si tú me quedé llorión Te estarías En la entrada